en el día de hoy vamos a aprender cómo funciona el método GEC en este caso pues lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra clase llamada persona en este caso yo le voy a llamar persona a mi clase que voy a crear y dentro de esta clase persona pues nosotros vamos a crear un campo y también vamos a crear este una propiedad esta parte en la línea 26 vamos a crear una propiedad porque se hace porque se hace esto porque vamos a utilizar el método GEC dentro de nuestra propiedad como observamos para crearla primero tenemos que poner la palabra clave en este caso en modo público después el tipo de dato string y después el nombre de nuestra propiedad como nosotros lo vamos a llamar en este caso lo voy a llamar nombre en donde el primer carácter es mayúscula no en este caso de esta forma yo lo he puesto una propiedad pues es como una combinación de una variable y un método una propiedad pues dentro de ello va a contener dos métodos que va a ser el método GEC que está en la línea 28 y el método SEC que está en la línea 29 estos dos métodos pueden cumplir una función diferente el método GEC lo que va a hacer es que va a devolver el valor de la variable si observamos dentro de las llaves tenemos la palabra RETUND donde va a retornar el valor de la variable nombre que está en minúscula y el método SET lo que va a hacer es que va a asignar el valor a la variable como observamos tenemos una palabra clave VALUE donde se le va a asignar un valor a la variable nombre después lo que vamos a hacer es crear nuestro objeto en la clase PROGRAM que se crea por defecto al momento de crear nuestro proyecto y dentro de nuestro método principal que es el MAIN que se encuentra en la línea 12 nosotros vamos a crear nuestro objeto en este caso en la línea 14 vamos a crear nuestro objeto y la clase PERSONA en este caso el nombre del objeto que se va a llamar el nombre es objeto 1 después el signo de asignación y la palabra clave NEW para poder distanciar que proviene de la clase PERSONA en este caso pues en la línea 16 vamos a poner el nombre del objeto en este caso objeto 1 punto y después vamos a poner el nombre de la propiedad que hemos creado que es nombre pero el primer carácter es mayúscula y pues al poner esto pues son diferentes las variables en la línea 17 pues nosotros vamos a poder imprimir a través del CONSOL.GRAMLINE el objeto 1 punto y el nombre de la propiedad en este caso en este caso en la línea 16 pues nosotros le estamos asignando a la propiedad un valor en este caso JULIO ¿no? en donde se le va a pasar en la línea 26 este valor y va a entrar y al final pues lo que va a pasar es que se le va a asignar a la variable NOMBRE el valor de JULIO ¿no? que se encuentra en la línea 29 y en la línea 18 pues nosotros vamos a poner el CONSOL.GRAMLINE para que al momento de ejecutar no desaparezca el ejecutador una vez que nos muestra los resultados ¿no? si nosotros vamos a iniciar si nosotros damos iniciar observamos de que nos muestra JULIO ¿no? de esta forma pues es como como funciona el método GATESEC y se utiliza principalmente cuando por ejemplo en la línea 23 cuando se crea un campo de tipo privado eso sería todo por el día de hoy ¡Gracias!